Hola. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. El gesto de Guillermo que ha unido a los príncipes de Gales y los Sassics en Windsor. Los cuatro han aparecido en el castillo de Windsor para ver las decenas de flores que la multitud ha dejado en recuerdo a la reina. Los príncipes de Gales y los duques de Sassics han aparecido juntos en el castillo de Windsor para agradecer las decenas de flores y tributos que los británicos han dejado en memoria de Isabel II, fallecida el pasado jueves a los 96 años, y que hizo de la fortaleza milenaria su hogar durante los últimos momentos de su vida. Esta imagen de los dos hijos del rey Carlos III y sus esposas escenifica la reconciliación tras unos meses muy complicados donde el príncipe Harry y Meghan Markle han ido lanzando varios dardos a la familia real, lo que había agrandado la brecha entre la ya maltrecha relación de los dos hermanos. Durante su paseo, los dos hermanos han dejado atrás sus sencillas y diferencias y se han mostrado unidos, contra todo pronóstico en estos momentos tan dolorosos para ellos ya que como el propio Guillermo de Inglaterra ha expresado solo unos minutos antes un comunicado oficial, su abuela, estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Una fuente del palacio de Kensington, donde se ubica la oficina de los también duques de Cornwalles y Cambridge, ha informado que ha sido el príncipe de Gales el que invitó a su hermano y su cuñada a unirse a él y a la princesa en esta salida. En un coche conducido por el príncipe Guillermo y en el que iban detrás los duques de Sussex, han llegado para después caminar juntos y de riguroso luto. Después, se han acercado y se han parado a hablar con las multitudes que se agolpaban para recibirlos con aplausos y han querido saludarles en persona y darles el pésame. En el recorrido han cogido flores, dibujos y objetos. Se han acercado a los niños y han recibido peluches. Una niña le ha dado a Guillermo de Inglaterra un osito Paddington, con quien la recordada reina protagonizó un divertido sketch este verano con motivo de su jubileo de platino, 70 años en el trono. La sorpresa por esta aparición ha sido máxima y no se esperaba a tenor de los últimos acontecimientos. El pasado junio, en el Servicio de Acción de Gracias por la Vida del Duque de Edimburgo, no se saludaron y estuvieron muy equidistantes los unos de los otros en la Catedral de San Pablo. Además, tampoco hubo constancia de que los príncipes de Gales ni sus hijos estuvieran en el primer cumpleaños de Lilibet, la segunda hija de los Asics, que se festejó con la residencia que Harry y Meghan aún conservan en Reino Unido. Es la primera vez que se ve a las dos parejas desde el 9 de marzo de 2020, con motivo del Día de la Commonwealth, su último acto junto a la familia real. ¡Gracias!